¿Y dónde están los rudos, pues? A ver, que levanten la mano los rudos que hoy sí se van a ir al Galeón. ¿Todos al Galeón? ¡Todos al Galeón, chica! Hoy sí tocan. Pobres de los técnicos que no les dan permiso. Yo pongo a la Zafira. ¡Me la van a quebrar, güey! Jijugalvers. ¡Me la van a quebrar! ¡Oh! ¡ ще cuéntame eso! ¡Me déje, cuéntame eso! ¡Lo cuéntame eso! ¡No lo escucho! 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 ¡No lo escucho!